El Colegio de Abogados de Honduras solicitará cadena perpetua para los responsables de asesinato a profesionales de las ciencias jurídicas, por lo que pedirán que la sanción sea ampliada en el nuevo Código Penal. La legislación hondureña contempla una condena de entre 15 y 20 años para los culpables de delitos contra abogados y operadores de justicia. La pena es ampliada a 30 años cuando se han comprobado sus elementos agravantes. Y solicitando que los asesinatos en contra de los abogados sea penado con la pena capital de cadena perpetua, así también nos estaremos abocando al Ministerio Público con el fiscal general Oscar Chinchilla para solicitar la Fiscalía Especial contra el abogado, ya que son 115 casos los que sumamos hasta la fecha, solo cuatro casos han obtenido sentencia. Ante las recientes muertes registradas y que tiñan de sangre a este gremio, el portavoz de la Secretaría de Seguridad manifiesta que un grupo especial de investigación indaga sobre estas muertes de alto impacto. Hay un equipo especial de muertes de impacto de la Dirección Policial de Investigaciones que está trabajando en ello y esto pues, le reitero esto, los avances en la investigación no siempre son como nosotros quisiéramos, son lentos, tiene que ver con la recolección de la información porque la escena es la primera parte de esto. Luego viene la búsqueda de la información con personas que puedan proporcionar información útil al respecto. Desde el 2009 hasta la fecha son 115 los abogados que han perdido la vida violentamente. Solamente en este año van nueve profesionales del derecho que sucumbieron en escenas que todavía no están esclarecidas. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Gracias. Gracias. Gracias.